Empezamos a recolectar todas las actividades en base a las actas que tenemos, todos los informes, y nos dimos cuenta de la cantidad de trabajo que habíamos hecho. Con respecto a los primeros auxilios, la gran alegría que tuvimos nosotros es tener dos instructores en primeros auxilios a nivel nacional. Así que ellos se capacitaron en Buenos Aires y tienen, para toda la Argentina, pueden dar cursos de primeros auxilios. Eso todo ha sido ayudado por Sede Central, porque son todas capacitaciones, como una del campamento que tiene Cruz Roja, en Salta, donde va Araceli, una voluntaria nuestra, que ya estuvo en dos oportunidades, y en una ayudó en un palo. Hacen saneamiento de agua y primeros auxilios. Por supuesto, todo lo que hacen los voluntarios es gratis. Se les paga el traslado y, por supuesto, la alimentación, dónde está, pero es una zona muy, muy agreste y también lo que tienen es poner el pecho. Esas son las dos cosas más. Y después todos los cursos que hemos dado durante el año, no solo acá en Santa Rosa, sino en el interior. Desde el 25 de mayo, el último fue en Santa Isabel. Victorica, en Santa Isabel también. Así que, viste, tratamos de salir a varios lugares. Y para el 2023, ¿cómo se están preparando? El 2023 hay muchas ideas, pero creo que lo que más hay que hacer, mucho hincapié, es la prevención. Prevención de accidentes, prevención de la violencia. Mucha violencia a los jóvenes. Nosotros tenemos unos afiches donde dice que si la violencia se aprende, ¿quién la enseña? Empecemos a buscar así. Entonces, hay varios temas para empezar a trabajar.